I think she should stay playing with me I'm sorry Okay Un saludo desde el High Regency de Albuquerque donde vamos a estar dando unas ruptas para toda la raza que por el mundo está el acuario de la otra el jazz ¿Qué guitarra es esta? Es una guitarra de Parker Es una guitarra de este Le P-38 Vamos a ver 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 1 2